Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ahí nos habíamos quedado el día de ayer deduciendo la fórmula del punto medio. Al final quedamos con esta expresión. Y pues ahora vamos a aplicarlo para resolver el mismo ejercicio con el que hemos estado ejemplificando estos métodos. Que pues para tenerlo a la mano, el problema de valor inicial a resolver es este. El cual estaba definido en este intervalo. Con esta condición inicial. Y para fines del término del error habíamos... Teníamos que la solución exacta estaba dada por esta expresión. Ok. Entonces, vamos a... Como al final de cuentas la aproximación de la solución de esta ecuación diferencial la hacemos... En cada uno de los nodos de la malla, los cuales están dados de la siguiente forma. Habíamos dicho que íbamos a tomar n igual a 10 puntos para este problema. Lo cual nos dejaba un h de 0.2. Y nuestros nodos estaban dados por... T sub i igual a i por h. Entonces, hay que hacer... Hay que encontrar la aproximación del valor de y en cada uno de estos nodos. Que son estos doble b sub i. Entonces, bueno, vamos a... Desarrollarlo acá. Una tablita de Excel para que se vayan haciendo los cálculos de manera automática. Entonces, empezamos con los i. Los cuales, pues, queremos... Un total de 10 pasos. Aquí llegamos hasta acá. Bueno, los que subí. Están dados de esta forma. El valor de h. El cual lo vamos a dejar fijo. Por i. Perdón, aquí es el de arriba. Por i. Ahí están todos nuestros nodos. Nuestra aproximación inicial es 0.5. Y ahora, vamos a ver. ¿Qué es todo esto de aquí? Bueno, aquí tengo dividido en ciertas etapas los cálculos que podemos ir haciendo. Como pueden ustedes observar aquí en la... En el método del punto medio. Prácticamente tenemos que tomar doble b sub i y sumarlo h por la función evaluada en este punto. Entonces, ¿qué es lo que hago yo acá? Bueno, pues, prácticamente, primero evalúo la función en este punto para obtener este número como tal. Y luego, pues, determino tanto la primera componente como la segunda por aparte para luego volverlo a evaluar en la función. Puesto que como esta función f, que en este caso f de t, y es y menos t cuadrado más uno. Entonces, no es una función que ya esté preestablecida en Excel. Así que, lo más conveniente aquí es hacerlo por cada... por paso. Entonces, por eso lo desarrollé de esta manera. Entonces, esta f que pongo aquí es porque voy a evaluar estos dos. Entonces, mi función f era el y, que en este caso mi aproximación es doble b, menos t al cuadrado. O sea que este al cuadrado más uno. Entonces, aquí tengo la función evaluada en este punto. Ahora aquí empiezo a calcular la primera componente que voy a evaluar en la segunda f, que es t sub i más h medios. Entonces, la fórmula ya me dice prácticamente cómo lo voy a hacer. T sub i más h. Este h queda fijo. Entonces, lo pongo así. Medios. Ahí está, t sub i más h medios. Ahora, este de aquí es w sub i. Más h medios por f de t sub i por w sub i. O sea que es este más... Esto, que queda fijo. Entre dos por la función evaluada en t sub i y w sub i, que por eso lo calculé aquí aparte. Entonces, observen que solo el h medios está multiplicado por esta f, así que no podría tomar, por ejemplo, esto de aquí. Ok, entonces, ahí tenemos el lado derecho que vamos a evaluar en la función. Y aquí, pues, es prácticamente la misma fórmula que puse acá. Solo que voy a ocupar cambiar los... Las... Voy a ocupar cambiar las celdas, porque aquí sigo usando las mismas de allá. Entonces, aquí ya no es j3, es l3. Y aquí ya no es i3, sino que es m3. Ok, y ahora, con todo esto, con toda esta fila, ya una vez calculada, ya podemos empezar a calcular esto. Esta sería igual a... ¿Qué nos dice el método? Dice que es w sub i, el anterior. Permítanme. Vamos a cerrar esto. Ok, w sub i anterior más h. Por... Esto es lo último que nosotros calculamos. Así que prácticamente solo ocupamos el w anterior y ya está f. Ahí está la siguiente aproximación. Y, pues, lo que sigue de aquí en más es volver a repetir estos cálculos. Volver a calcular este de aquí. Volver a repetir estos cálculos. Y, bueno, creo... Vamos a ver si los puedo tirar todos de un solo. Creo que sí. Y ahí está. Entonces podemos comparar de repente las aproximaciones que nos deja este método con el método que vimos ayer para intentar establecer alguna comparación. Y ver qué tan buenas podrían ser. Entonces... Bueno, lo que se observa aquí es que de entrada... Hay un poquito de diferencia. Déjenme revisar que he puesto todo bien. Vamos a ver... Y la forma en la del error... Vamos a ver los errores absolutos. Solo que aquí voy a utilizar ahora... Este... Este y este. A ver... A ver... No estoy quedando mal son... Estos dos. Ok, sí. Aquí los errores están difiriendo bastante. Vamos a ver... Permítanme un segundo para comprobar la fórmula que puse. Sí, aquí... Aquí está el problema. Es que los puse al revés. Este va aquí. Y este otro... Es este. Es que este correspondería al de Y. Y lo puse de primero. Primero va al de Y, que es este. Luego el de T, que es este de aquí. Ahí es donde está el problema. Y eso ya lo cambia todo. Vamos a ver los errores. Ahí ya se nota sustancialmente una mejoría en los errores. Y una... Y una mayor similitud en los doble B subí a los anteriores. Y se esperaría que, pues, al ser un mejor método, entonces tenga una... Unos errores menores relativamente hablando. Es decir, en cada uno de los puntos, los errores vayan siendo menores que el anterior. Y, pues... Digamos que están más o menos en el mismo orden. Están más o menos cerca. En algunos están más abajo. Como, por ejemplo, estos de aquí. Ya los errores son menores. Pero en otros están un poquito, un poquito más altos. Como es en este de aquí. Y en estos dos. De hecho, en estos tres primeros es un poco más alto. Pero, en general, prácticamente el error se redujo. Casi que todos están en dos cifras decimales de exactitud. Excepto por estos dos. Pero de ahí casi todos están ahí. De hecho, a partir de aquí en adelante. Pero... Es una pequeña mejoría. Se va encontrando aquí. Estaban desde el 6 en adelante. Y aquí desde el 5. Entonces, los métodos van mejorando, obviamente. Una razón por la cual no se nota tanto una diferencia. Es por el hecho de que estamos utilizando solamente 10... Estamos utilizando solamente 10... 10 nodos. 11 en total con el 0. Entonces, si utilizásemos más. Si utilizásemos 20. Si utilizásemos 100. Pues ya habría una sustancial mejora en los errores. Esto debido a que el método en realidad funcione y converge. Entonces, es decir, la aproximación es buena. Entonces, bueno. Así que les quedarían las... Vamos a hacer un repaso breve de las fórmulas que utilizamos en cada punto. Los T sub i, ya vienen dados. Es i por h. Los W sub i. Pues el inicial solo se coloca a partir de aquí. Pues la fórmula es W sub i, el anterior. Más h por la función evaluada en el par de puntos que es característico del punto medio. Que son T más h medios como primera componente. Y W sub i más h medios por f evaluada en T sub i y W sub i. Esta sería la segunda componente del punto en el que evaluamos la función en este paso de acá. Entonces, esta forma. Prácticamente es W sub i anterior más h por f evaluado en estos dos puntos. Entonces, vamos a ver si configuramos bien. O vamos a repasar las configuraciones de la fórmula. Esto no es nada más que la función que había. Y menos T cuadrado más 1. Entonces, en este caso el J3 es el W sub i, que son los Y, menos el T sub i al cuadrado más 1. Esta fórmula es sencilla. Simplemente T sub i más h medios. Aquí no hay ninguna complicación. Aquí simplemente, al igual que la anterior, solo es una combinación de estos valores. El W sub i más h medios por f evaluado en estos dos valores. Y aquí, el M3, que sería el W sub i más h medios de f de T sub i W sub i, menos el que corresponde al T sub i, que es este al cuadrado, más 1. Entonces, sí, todo está bien en la fórmula. Ya la repasamos de nuevo. Y pues esto sería como nos quedaría. Como ven, prácticamente configurando de manera adecuada los dos. Y las funciones, prácticamente todo el problema se hace seleccionando todos estos y corriéndolos hasta abajo. Esta es una, la ventaja de estar haciéndolo computarizadamente. Y bien, vamos a analizar hoy también el método de Euler modificado. Que es una variación del método de Euler que hace que sea un poco más preciso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver acá. Entonces, aquí ya no vamos a hacer la deducción completa, aunque todavía se podría hacer, pero tomaría igual o más tiempo que lo que invertimos ayer. Entonces, lo de ayer era solamente para mostrarles cómo se hacían las deducciones. Y ya para este, nos vamos a saltar la deducción y hacerlo directamente con la fórmula. Método de Euler modificado. Euler modificado es también un método de Rongecuta porque consiste en que, si nosotros utilizamos el método de Euler, que pues habíamos dicho que consistía en aproximar el Y subí. Como el Y, evaluado en Y subí más 1, lo aproximamos como el Y en T subí. Más H por F de T subí, Y subí. O bueno, para no escribirlo todo, simplemente voy a escribir más H por. T sub 3. T subí, T subí. Entonces, este es el, el, la variación del, del teorema, perdón, del método de Taylor, de orden 3. Así sería el, esa, aplicar ese método para resolver el mismo, el mismo problema de valor inicial que estamos interesados en resolver. Así sería de orden 3. Donde esta expresión ya tenemos la fórmula. Entonces, es un método de Rongecuta porque busca aproximar esta función en lugar de calcularlo. Ahora, por qué, o cómo hace esa aproximación. Pues bueno, dice, este T3 de T subí, Y subí. Lo vamos a aproximar utilizando una función de esta forma, la cual no la vamos a hacer completa, simplemente vamos a mostrarla. Sería T subí, Y subí. Más A subí, y también voy a copiarlo literalmente de como está acá. Es F de T más, y alfa 2, más delta, alfa 2, coma, Y más delta, F de T, coma Y. Bien, entonces, el método de Euler modificado, busca encontrar estas constantes que hagan que esto sea una buena aproximación. Aproximamos el A sub 1, el A sub 2, el alfa 1, y este sería, perdón, este alfa 2, y este sería delta 2. La razón por la que tiene un índice 2, no es porque haya un 1 antes, sino porque esta parte se dejó para el término 1, y esta parte para el término 2, solamente. Y pues, aquí como les dije, nos vamos a saltar la deducción. Simplemente les voy a dar resultado que aquí, A1 y A2, resultan ser iguales a 1 medio. Y, en este caso, alfa 2, resulta ser igual a delta 2, y si no me equivoco es H medios, pero déjenme corroborar, es, perdón, solo H. Son iguales a H. Por lo cual, el método de Euler modificado consiste en lo siguiente. La primera parte es igual que las anteriores. La aproximación inicial, pues, es exactamente igual al, al valor W sub 0, y el W sub I más 1, es W sub I más H, H, y en lugar de esta función, vamos a colocar lo que correspondería, en lugar de este T3. Que sería entonces, si se fijan aquí, va a quedar una suma de dos términos, está multiplicado por un medio los dos, así que lo voy a sacar aquí. Queda un medio, y me va a quedar F de T sub I, como A sub I, más F de, esto de aquí. Pero aquí, A2 es H, y como llamamos a T sub I, más H, no es nada más que T sub I, más 1. Y esto de aquí, perdón, esto de aquí sería W sub I, más H, F de T sub I, W sub I. Así que haría el método de Euler modificado. Y si nosotros somos un poco observadores con la fórmula como tal, intentamos ver patrones o cosas conocidas dentro de la fórmula, Podrán ustedes observar que lo que está sucediendo aquí, es que estamos utilizando el método de Euler en este paso. Aquí intermediamente, estamos utilizando el método de Euler, el normal. Exactamente esa fórmula. Así que prácticamente, estamos haciendo, en lugar de T3, estamos haciendo como un promedio, porque está dividido aquí entre dos, entre la función evaluada en el punto, T sub I, como A sub I, y la aproximación del siguiente, que sería T sub I, más 1. Y esto que sería la aproximación de W sub I, más 1, con el método de Euler normal. Entonces, eso es prácticamente lo que está ocurriendo aquí. Es como un promedio de esos dos valores, que está evaluado en esos dos puntos. Entonces, de ahí es donde surge el hecho de que sea Euler modificado. Porque, y resulta que, aquí en medio, se utiliza el método de Euler indirectamente. Entonces, bueno, vamos a utilizarlo nuevamente con el mismo problema anterior, este de acá, con la misma malla, todo para fines de comparar los métodos también. Y, pues, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Vamos a ocupar una tabla. La tengo construida acá, de Euler modificado. Bien, que es muy parecida a la anterior, solo que se simplifica en este paso de aquí. No necesitamos dos valores, sino que es solo calcular el método de Euler. Pero, prácticamente los métodos de Runge-Kuta van a ir agarrando esta forma. Solo que, entre mayor sea el orden del método de Runge-Kuta que vamos utilizando, pues, más complicada se va a ir haciendo normalmente. Entonces, bueno. La estructura va a ir muy similar. Los i. Van a llegar hasta 10. Entonces, T sub i, en la misma fórmula de lo anterior, es H, el cual está fijo. Por i. La aproximación inicial ya la conocemos, es 0.5. Esta F es lo mismo que la anterior. Evaluamos la función en estos dos puntos. Así que es igual a, y sub i, menos, potencia, del T sub i al cuadrado, más 1. Ok. No es casual, bueno, no es casualidad que nos quedara lo mismo. Ahora, aquí le puse Euler, porque en sí lo que vamos a hacer es el método de Euler normal. Es decir que, aquí vamos a colocar la versión de W sub i que iría, si nosotros utilizásemos el método de Euler. El cual es W sub i, más H. Este queda fino. Por F de T sub i, W sub i, o sea, es. Entonces, esta sería la aproximación de, de hecho le voy a cambiar el nombre, le voy a poner. W sub i de Euler normal. Una n de normal, pero no, seguir llenando aquí. Y pues, ahora vamos a escribir la función. Vamos a evaluar la función F en dos puntos. Y aquí hay que tener en mente la... La fórmula. Es T sub i más 1 y el de Euler normal. Entonces, ¿De dónde saco yo el T sub i más 1? Entonces, vamos a ver, sería... Permítame. Sí, sería del siguiente, sería de este de aquí. Ok, de hecho, solo hay un pequeño detalle aquí. El detalle es que para... Para fines de orden, es mejor que... Este de aquí está bien. Para fines de orden, es mejor que esto lo dejemos vacío. Ya les voy a explicar por qué. Pero la cuestión es lo siguiente. Al final de cuentas, Estos pasos de aquí Se tienen que hacer en el... Para calcular el W sub i más 1. Y resulta que yo ya tengo el W sub 0. Entonces, no tiene sentido que Yo voy a tomar el W sub i y el T sub i Porque son del anterior. Entonces, Por esa razón, aquí los dejo en 0. Pero sí necesito esta función evaluada en estos dos puntos. Pero estos de aquí no. Entonces, Por eso los dejo así. Entonces, vamos a ver. La cuestión es que este es el último que se calcula. Y luego, perdón. Estos dos son los últimos que se calculan. Estos dos de aquí los calculamos acá. Entonces, aquí esto sería El W sub i anterior, Que es el método de Euler, Menos H Y este va fijo Perdón. H por f evaluado en los dos puntos anteriores. El T sub i y el W sub i del renglón anterior. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Ahora, aquí es la función evaluada En T sub i más 1. O sea que es en el que estoy ahorita, En el que quiero calcular. Solo que la función es y. O sea que es el W sub i. Es el W sub i anterior. Perdón. Sí, es el. Permítanme. Sí, este es el método de Euler, El anterior. Sí, es que aquí lo que me está enredando Es el orden. Porque aquí la función va De T sub i. De este de aquí. El de la fila en la que estoy. Y el Euler de este método, De esta fila también. Lo que pasa es que como en la función Va a y menos t cuadrado. Entonces van al revés en ese orden. Entonces. Es el, el y primero. En este caso el y que estamos utilizando Es el de Euler normal. Menos el T sub i más 1 al cuadrado. O sea este. Es este al cuadrado. Más 1. Y ahora sí nosotros podemos calcular este de acá. Porque este de aquí. El del Euler modificado. Va a ser el del Euler. El del W sub i anterior. Más. H medios. Aquí quedaría H entre 2. Perdón. Aquí arriba. H entre 2 por la función. Sería entonces. Por paréntesis. Este de aquí. Más. Este de acá. Porque ese es el promedio de esos dos. Les había comentado. Y pues el entre 2 ya estaba hecho. Porque teníamos H entre 2. Así que esa suma de ahí. Nos dejaría el siguiente método. Perdón. El siguiente W sub i. Ahora sí podemos calcular. Este. Una vez calculado este. Ya podemos calcular los siguientes dos. De aquí. Eso significa que ya podemos calcular este. Y este de acá. Y así va. Apenas hacemos este. Y luego hacemos estos dos. Déjenme probar a ver si se hacen de un solo a los cuatro. A ver si no tira error. No. Ahí están. Y vamos a ver el error. Analizando el error. Vamos a ver si se puede hacer. Eso último que les comenté. Solo que aquí. Vamos a ver los errores. Ok. Hay un problemita por acá. Si hay un problema. ¿Cómo lo estoy definiendo? Si este parece estar bien. El de Euler es. En la vida anterior. Más H medios. Y luego sería. Este evaluado en T subí y subí. Y en este de acá. Vamos a ver. Entonces. Creo que vamos a quedar hasta aquí. Voy a buscar este error. Porque si en algún lado. Tiene que estar. Y. En cuanto lo encuentre. Pues. Lo voy a dejar arreglado. Para que mañana lo revisemos. Entonces. Sí. Por ahí vamos a terminar temprano. Por este pequeño inconveniente. Listo. Entonces. No los atraso más. Voy a corregir esto. Tenga fe de estar. Ah. Por cierto. Antes de que se vayan. Solo les comento. Que ya. Dejé en el. En el campus. Eh. Creo que. Creo que todo lo necesario. Para el tercer parcial. Ya está la tarea. Eh. Para que la vayan trabajando. Ya puse los foros. Que los foros están divididos. En tres secciones. Eso. Porque. Son ejercicios parecidos. Entonces. Pero. Como al final de cuentas. Cada uno presenta uno diferente. Entonces. Lo dividí yo. En tres secciones. Cada uno solo tiene acceso. A una de las tres secciones. Entonces. Solamente. Usted descarga su archivo. De la sección que le deje. Y lo sube en el foro. Que lo deje. Que tiene que ser. El que está justo encima. Entonces. Por lo de las secciones. No hay mucha pérdida. Ahí en el campus. Usted está en esa sección. Lo deja acceder. Si no. No. Entonces. Lo del foro. Ahí está bien detallado. Solo que si ven varios. Y no pueden entrar algunos. Ya saben que es por eso. Es porque hay varias secciones. También ya puse las fórmulas. Y. Creo que ya. Sí. De momento. Eso creo que es lo que necesitamos. Para. Seguir trabajando. Pueden ir viendo los. Y. Los ejercicios de los temas. Que ya vimos. Y pues. Bueno. Creo que eso era lo que ocupaba. De comentarles. Lo del proyecto. Vamos a ver. Me pregunta Alexa. Eso lo tengo. Con. Con. Sí. Eso lo tengo que mandar. Entre. Hoy en la tarde y mañana. Se los tengo que mandar. Que todavía me faltan unos pocos. Pero sí. Ya. Ya entre ahí y mañana. Los van a tener listos. Va a ser como les dije. Va a ser un proyecto pequeño. Para que. Por el tiempo. Que corresponde. A la realización. Pero entonces. Por eso no se preocupen. Que ya entre hoy y mañana. Entonces. Por hoy. Los despachos ahorita. Voy a revisar esto. Y nos vemos mañana. Buenas tardes. Y gracias. Gracias. Gracias.